Este es el apilado para fermentar, fíjense que para fermentar, esto no es la técnica especial de ellos, está casi seco el té, está muy muy seco, de hecho se escucha cuando lo tiras. Esto lo que hacen es, cuando está casi seco, lo envuelven, lo tapan para que haya fermentación bacteriana y micótica, y acá se quedan unas dos horas, sería una especie como del té rojo, cuando lo envuelven, que fermentan, y aumenta el aroma, lo hace más dulce. Una vez que termina ahí, lo sacan y lo colocan allá, ahí voy a ver si. Gracias. Gracias.